Me llevaré, no me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me llevaré, no me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Acordate moralito de aquel día que estuviste en Gurumita Y no quisiste hacer parada Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Ay, te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Yo tengo un recao grosero Para Lorenzo Miguel Yo tengo un recao grosero Para Lorenzo Miguel Él me trató de embustero Y más embustero es él Él me trató de embustero Y más embustero es él Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, Morales a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana David Flópez Y Carmen Zanibá En Ibagué Ay, qué cultura, qué cultura va a tener Un negro y humeca como Lorenzo Moral Qué cultura va a tener Si nació en los cardonales Ay, qué cultura va a tener Si nació en los cardonales En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige Para cantar con Lorenzo Mañana sábado tiene la virgen Para cantar con Lorenzo Mañana sábado tiene la virgen Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, Morales a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana No me lleva él o me lo llevo yo No me lleva él o me lo llevo yo Moralito, Moralito se creía Que él quizá, que quizá me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y al cabo en la compartía El tiro le salió mal Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Morales mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Solamente pa' ofender Morales mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Para que también se ofenda Ahora le mienta a mi mamá Ahora le mienta a mi mamá Para que también se ofenda Ahora le mienta a mi mamá Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, Morales a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana Morales mienta a mi mamá 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 Morales mienta a mi mamá